Pídeme 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 Que toque el sol con las manos O que cuente las arenas Del desierto al caminar Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas Te la amas Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme 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 Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Pídeme Que no gire la tierra Que no gire la tierra O que me ponga a volar O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas Te la amas Pídeme 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 No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así, como vienes en marcha Pronto verás que lo que te ha pasado se habla de olvidar Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos me hablaron de la soledad Y con dulce ya le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo de aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así, como vienes en marcha No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así, como vienes en marcha Tanto verás que lo que te ha pasado se habla de olvidar Yo de verás que así será Música Música Quiero que vivas muy sola y que llores de pena Quiero que siempre te quiten lo que tú más quieras Quiero que toda alegría te vuelva la espalda Que nunca consigas por fin ser feliz Resultas más de lo que yo sufrí Que amor, calor, mendigues por ahí Música Quiero que sepas que existen las noches en vela Quiero que todos te huyan que nadie te quiera Quiero que nunca consigas siquiera un amigo Que escuche las cosas que quieras decir Resultas más de lo que yo sufrí Que amor, calor, mendigues por ahí Quiero que duelen tu carne, tu propia condena Quiero que sepas que horrible y que cruel es la espera Música Quiero que vuelvas llorando a volver a mi puerta Que Dios me dé fuerza si puedo no abrirte nunca más Nunca, no, nunca más No quiero abrirte más No voy a abrirte nunca más Música Nunca, no, nunca más No quiero abrirte más Música Música Resultas más Resultas más Que sufras más De lo que yo sufrí Que amor, calor, mendigues por ahí Música Y que Dios me dé fuerza para no abrir la puerta Y que Dios me dé fuerza para no abrir Esa puerta Y que Dios me dé fuerza para no abrir la puerta Y que Dios me dé fuerza para no abrir la puerta Y que Dios me dé fuerza para no abrir la puerta Y que Dios me dé fuerza para no abrir la puerta Y que Dios me dé perdón Quiero que me pida, quiero que me pida, quiero que me pida, quiero que me pida, quiero que me pida perdón Quiero que me pida, quiero que me pida, quiero que me pida, quiero que me pida perdón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases, y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. Tonto, ¿cómo quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando? Tonto, tonto, en las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando, tonto. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hija no te cases, y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. No, 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 esta situación se tiene que resolver. Tonto, como quieras que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando, tonto. Tonto, tonto, en las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, no trabajo, voy pensando, tonto. Tonto, 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 tonto ¡Tonta! Yo quiero solo al banda cada día Una mujer que me haga compañía Que no me falte nunca un buen amigo Que no me falte abrigo si hace frío Me pide pocas cosas a la vida Las que puedan ir conmigo Cuando partas sin despido Dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra Dame la copa No creo que pretenda muchas cosas No quiero ser político ni rico No sueño con poderes ni laureles Yo sé que solamente se me objetan Mis tantas vanidades de poeta Me pido pocas cosas a la vida Las que no compré el dinero Son las cosas que yo quiero Dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra Dame una copa No creo que pretenda muchas cosas Jamás voy a que empiece en una riña Y a veces hasta doy la otra Y a veces hasta doy la otra energía Así es mi libertad la que se juega No soy de los que pierden sin pelear Me pido pocas cosas a la vida Si al final de la jornada Muchas cosas no son nada Dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra Dame la copa No creo que pretenda muchas cosas Yo quiero tomar el pan de cada día Dame un beso en la boca Y una mujer que me haga compañía Así es La, 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 la ¡Cómo vamos! La, 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 la La, 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 la Tú, eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para amar Ana, tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame, así Tú, por qué razón, sin consultar Te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, mírame, así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame, así Mi corazón es delicado, cuídame, quiérame, pésame, mírame, así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video